¡Suscríbete al canal! El problema es que no se trata de pensarlo, es improvisarse Andalucía battle y la full rayo ¡Oh, joder, me voy a cagar en la puta! Que tenga cuatro ojos, en verdad disfruta Cuanto más me mire, es mejor cada vez que la chupa Yo qué sé, te voy a matar, bien animal dotis Me sirves como combustible fósil ¡Eh! Hablando de madre, padre y yonki Eres más pesado que el topo del Animal Crossing Bien, ha soltado una libretada Yo creo que te da para el libro de la metamorfosis Te la dedico al Pepe Para que este es el estado de psicosis La tiradora de los cuatro, ojo, vaya pensada Veías que tenía gafas Pero te aseguro, los trenos follamos al SEMA Te aseguro, cuando nos chupes la polla Por fin vas a sentir el sabor de su culo No he visto en mi vida un rapero como tú La metamorfosis es una recicla del Pepe Así que tira la libreta al contenedor azul Por cierto, al le tiro de muerto y al de tía Pa' que lo entendáis, que si no, no se me entendía Porque hay una viuda de la guerra de Normandía Primo, te compadeces Espera que se me motiva el MC Pero primo, es que no me digas sandeces Le tiras de reciclada cuando la de reciclada era del Spencer De verdad Y eso lo saben muy pocos Pero no te preocupes, que te ha gustado la pensadita La de las gafas Él me da mucha talla en batalla El problema es que no es freestyle Es mejor en batalla escrita Tú eres bueno, pero Sandy creo que es un estúpido Su novio me hace el delfín sin fin lúdico Es único, es único SEMA es único La vida es como el nor También pueden existir suntitos La verdad, que te voy a matar Por esto tu culo lo lúbrico Creo que ahora mismo te voy a follar rápido Soy un quiroplástico Tengo en los dedos ácidos sulfúricos Metele gritos pa' meter el pulsar pesado No se considera músico Eres una copia Así que no te pienses que es único Tampoco lo eres Tú tampoco me encantas Y tú aunque bailas de Sevilla No pasas por tus espaldas Me gusta que tires Y escribas en periódicos El vagabundo los utiliza como manta Los utiliza como manta Manta eres tú cabrón Eres lo peor que he visto en una improvisación De verdad increíble Te gusta entrar a los chinos Comprante un monster y un libretón Y te encanta hermano No sé qué coño ha pasado Le has tirado a Harden de preparado No es bueno tirar piedras sobre tu propio tejado Y te sabes que relliza ¿Qué puedo decir? Pues se traba la nave nodriza De verdad te llevas una paliza Qué gracioso Rovira contando chistes Pero en plena misa No estás pillando puto toyaco De verdad No te revientas el hombre del saco Harden llevo 10 años Para mí eres un novato Espera El de la gafa ahora te ve mucho más guapo Ya te pongo el punto La verdad que vengo en free tail Como el rey cuco Hablas de misa Pero con mi sábana santa Creo que se hacen los porros Snoop Dogg La verdad que te voy a matar En este segundo Con esa nariz doblada Me parece absurdo Parece que Legolas ha cogido El arco del triunfo El arco del triunfo Bueno También te admito esa pensada Pero no tires más puntos Veo un poco absurdo ¿Te acuerdas de ser un enemigo? Un insulto y punto De verdad me acuerdo Yo también me acuerdo Como me puedes tirar tú De cuadernos, idiota Cuaderno pavorito Es el juego de la oca De libreta pensada Y tiro porque toca Tiro porque toca Y la oca, y la oca Se le ha pedido ¡Marche de tenis! ¡Hermano, siete treinta, compadre! Vale Yo, 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 yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo La sigo con la misma Me recuerdas a un nota Te voy a matar en la peli Me convierto en frota Se siente solo el idiota Y por esto las libretillas De pintar y ojitos y boca Te voy a matar ¡Ey! Vampiro, tú en la fiesta Y la tiro porque me coca ¡Ey! ¿Quién es el papo suelto? Me recuerdas a una loca ¡Ey! ¡Ey! La misma es que te folla La diferencia es que la mía es tan buena Y la tuya forma de foca ¡Ey! Yo te la suelto No estoy gordo Mi estilo es gordo No estilo de tontos Improviso al momento Sé que se me acusa de pensada Pero entre libretazos Tú ya no dirás nada Claro Se notan las pensadas Ser patrones de relleno A mí no significan nada ¡Ey! No significa nada Eso no es amable Tira terminaciones Que te has durado una tarde Joder Que digas Que no puedes escribirte Escribe 10 minutos Todos los días Antes de acostarte En blanco Me estás juzgando Calmovi No lo sé No entiende Menuda tontería Eres una tía Él, el nuevo Mesías Y es tu jonki Enganchado a manzalenas de María ¡Ey! Qué gracioso Sé que eres un querdino Jesucristo Bebe de mi regla O sea, sé mi vino No estás pillando Si te domesticamos O sea, se nos vamos Vosotros cuando vinimos ¿Eh? ¿Quieres hacerlo guapo? Pues me pareces ya perfecto Te vuelvo a repetir, novato Como dije antes Te veo mucho más guapo Y lo tuyo con las libretas Coño, es un tópico Un gazapo Hombre Escríbetelo por lo menos Pa' que puedas intentar Soltar algo que parezca bueno O sea, que lo parezca el de lejos A 500 metros Que lo esté viendo Jack Sparrow con el catalejo Y diga Hostia, en verdad No parece tan feísimo De verdad Poco a poco Te vuelves pésimo De verdad Solo me sueltas lo típico Tú de si coges el Santi Con su estado anímico Con su estado anímico Muy bien Pero es que anímico y anímico Rima por lo típico Por eso Aunque tienes eso Se nota que el vagabundo Siempre va al perro Que tiene mejor hueso Es lo que te asaco Tú también eres un vagabundo Pero nosotros dos Tenemos mente de vagabundos Y claro Tú eres el Jesucristo Qué idiota Pero te cortaste el pelo Cuando aún no existía De hueso Soy guimaro Te ejecuto Santi Qué raro Que no ya te has soltado Un minuto Hostia Lo tuyo es muy bueno Con el gol Y el internet Haces terapia de grupos No sé La verdad Que te follo rápido Y el piloto Semántico Te folla Parce Claro que es un meridiano Te lo pintaste con una yonki Que te la follaste Y te vio cáncer Esa está muy repetida chaval En serio Lo siento Que no te creas bueno Yo te puedo improvisar Eres muy bueno Sobre el instrumental Pero hay una diferencia Entre escribir Y una diferencia Entre pensar Así que no me cuentes Idiota Me viene perfecto Mi nabo Porque te cabe En las dos bocas Lo siento El caballo Se desboca El gay caballo Y le va a entrar Dos pollas Pero en trompa No sé hermano Es que ha sido un regalo Te permito que te las escribas Para que no seas tan malo Y eso no es pensado Es contestado al momento Lo que pasa Es que tú intentas rapear Y te quedas sin argumento Al final descompa Dices La gente no se ha dado cuenta Pero sigues siendo un tonto Y viviendo del cuento Lo siento Lo que me estás contando Vende tu culo en Instagram Tu manas ya tanto por ciento Lo tremendo el culo La verdad Eso es subido Luego sabemos Que por dentro Eres un vendido El Instagram Lo uso Para aumentar mi destino Tú para ver los torsos Desnudos masculinos Yo te la consiento Yo no te la consiento Yo no me las pienso Porque le he hecho bastante empeño Oscar Harden El sweet pain madrileño O malagueño Trecevillano Tu sueño ¡Tiempo! Míralo que hacía una... ¡Qué mierda! Señores, vámonenme ahora Es a minuto a terminaciones joder Aquí puedes demostrarme que tienes mucho nivel Padece el síndrome de Ilenia SMT Si no se folla al contrario Va bajando su caché Sí, te la puedo responder Porque en la batalla, chaval Yo me puedo correr En tu sistema auditivo Voy a poner al bucle enemigo Al sonido de XC Eso causa estrés Pero creo que en la batalla Me la vas a comer La impotencia te va a corromper Como ese borracho Que se empalma Y no se puede correr ¿Qué me cuentas, camarada? Te voy a follar Al soltar la parrafada Cuando entre con el minuto, camarada No sé si te estarán dando La salida o la entrada Pero creo que eres un mierda La teoría de la cuerda La hago con barba negra Y con su espada ¡Sí! Ahora mismo que me cuentas de la suelta Me recuerdas el Cimet Yo soy Madara Y eres el mismo patrocinador Encima te crees que tú eres el mejor Acúsame de libreta, maricón Que ha vuelto el Jarcon Ha vuelto el Jarcon, cabrón ¡Mira! ¡Saban a ruido, señores! ¡A Santi, Córdoba, hermano! ¡Más un minutazo! ¡Ah, no sé! ¡Ah, yo qué sé, yo qué sé! ¡Yo qué sé, yo qué sé! ¡Tres, dos, uno, tiempo! Sí, estás de rodillas Mi postura favorita También es la postura Que utilizaba con tu mejor chica Yo me acuerdo Era tu gran musa Tu chica favorita La pobre murió de risa Cuando le pediste una cita Yo me río siempre otra vez Puedes hacer un minuto con E Pero es muy fácil de hacer Dicen que mi estilo es un XD Pero es un XD Que el mejor de tu grupo Sea el NQP Cuatro siglas Como bueno Bueno, ahora puedes escribir Pero mantengo la inteligencia Escribo en una hoja Del árbol de la ciencia Con raíces de secuoya Y el tronco de la experiencia Es la diferencia Es la diferencia Tú solo vienes con actitud de soberbia Y por eso Hay que machacar con inteligencia Se devuelve con humildad Al que viene con prepotencia Pero claro El motor de torre No puede venir Si te falta la potencia Puedes seguir con encia Pero claro ¿De qué sirve ser un letrasado Si te enfrentas contra ciencia? La ciencia para mí siempre me sabe Yo creo que a la ciencia Le interesaría tu cadáver La usaría para enseñar cosas que no saben Que si no utilizas condón Estas aberraciones salen Tú no puedes meter tanta coherencia Porque si no metes relleno Te piras para valencia Claramente Claramente Me acuerdo cuando yo Me enfollé a tu referente Oye que lo hice en verano Lo hice en verano Y encima lo hice Sin un punchline pensado Hostia Menuda movida Una batalla Sin un punchline pensado Julio No he visto eso En mi puta vida ¡Vamos! ¡Coño un ruido! ¡Vamos! A ver si esto te mola Rápida tío Vamos Santi ¡Vamos! ¡Santi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a darle un ruido a Santi! ¡Señores! ¡Vamos! ¡Un ruido! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Coño! ¡Bien! 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 Que jode lo que normalmente dicen los escenarios que te escrito, que citan sin muchos recursos varios. Si puedo hacerlo con una terminación es por años de dedicación adquirir vocabulario. Se consigue yendo a escuquear y que la literatura sea tu vicio diario. Por eso lo ves imposible, la última vez que leíste ponía 2007 en el calendario. Entonces, ¿qué vas a hablar si la cultura general lo ves algo innecesario? Mira, ¿quién fue a hablar? ¿Quién perdió su virginidad por un chupito de lágrimas? Mira, de verdad, tu paliza ya el nivel legendario. ¿Me vas a vacilar? Tu casa la llaman ya un herbolario. Así que imagina, no me acusé de crita y tal, que luego es todo lo contrario. Pero claro, mira, ¿quién fue a hablar? Como el ego te suba más, te apodan el campanario. ¿Me vas a hablar de cultura general? A tu lado, Rafa Mora, se parece a un empresario. Para ti, leer el barrio sésamo es como estudiar el diccionario. A tu lado, si me quieren parar y contar, voy a hacerlo rollo, Mario. Que te lleven de que vayas a entrar, pero bueno, si tus ojos son dos ovarios. ¿Qué vas a contar? Que me quedo sin vos, no veo algo necesario. Me has hablado antes de Ilenia, pero a tu lado, Ilenia, parece un bibliotecario. Hago a Madrid, goedkannikear. ¡Pero, marchelo! ¡No, caballo! ¡Cara, neo! ¿Qué hizo lo butcher lo defectsen? ¡Matarse! ¡Mario, arte! Tengrámela. Anciende treinta. ¿Te vas a matar. ¿Cuál es la sección? ¿Que me está? ¡Mátalo! ¡Mátalo! Tómalo! ¡Mátalo! Primero se baila porque yo me creía que esto no era una batalla escrita, que era de frío. Primero se piensa. 3, 2, 1, 2, 1. Te voy a matar cuando entro en el freestyle. No me ha gustado ninguno de tus pull-ups. No me ha gustado sin fe en verano porque el verano era más azul que la metamfetamina de Wilder Wilder. Me voy a romper, ahora mismo la verdad que me enchilo con pull-ups. Te voy yo despacio, que haría Mike Tyson en el espacio de Mike Togay. Esto no me sirve porque no te crees si eres ninguno de tus pull-ups. Una vez follaste con una chica, diría que parecías el Inver follándote a la raya. Esto es lo que hay, que voy a follar, eso parece el Budokai. Te has dado muchas largas, con nivel que tu madre se tomó la pasilla el día del Next Day. Te follan rápido, puñetazos de seguro que hay, hay, hay. Tengo el inglés de Ana Botella, pero incluso con ese inglés he decirte bye, bye. Ahora mismo vengo porque creo que te detengo cuando entro en el freestyle. Esto es despacio, tengo nivel, soy de former galiner. En las palomas de Tyson, al estilo fieneto legendario. Te voy a follar porque nos faltan ovarios. Me parece algo necesario que a los hombres no volables de en habla plata a los sicarios. Vamos a jugar a terminaciones hermano, a ver si jugando a esto me puede comer el nabo. En freestyle todo su space tiene su gusano, igual que Madara va a tener su susano. En verdad hermano, eres muy bueno y lo llano. Te voy a matar, me vas a comer el nabo. Visto lo visto, ante su grito no le pueden decir que un clavo quita otro clavo. Pero por mucho que se lo dijeron, el pavo de tanto vacilar acabó crucificado. También la puedo hacer con hado. Y eso normalmente demuestra que el freestyle normalmente no es pensado. Mucho bastante tu estructura. Has tirado alguna buena, solo alguna. Pero bueno, llego a la inteligencia de Buda. Empiezas diciendo que las preparo y no me has contestado ninguna. Ninguna, pero tengo una duda porque me están mirando de arriba abajo. Creo que es cojonuda la de Arcano. Si quieres lo comprobamos, yo me llevo la copa y después no te compro Ramos. Te voy a matar, ahora mismo yo me saco el nabo. Te voy a follar con los ojos cerrados. El problema de tener sucias las manos es que no te aguantas el boli pa' quitar letras de este ahorcado. Que me he sao con el ahorcado. No me grites tanto, que sé que eres bueno, lo he notado. También me puedes ganar con los ojos cerrados. Porque cuando te botan los jurados es que están todos cegados. Todos cegados. Todos. Y aunque quieras hacer terminación va a parecer un puto bobo. Quieres hacer terminación, entrar en mi juego y quitarme el trono. Pero al hombre de acero no se le gana con plomo. Voy a follar con nivel. Tú no has seguido con la misma. Yo tampoco lo voy a hacer. Porque pa' vacilarme tú te vacilo. Yo también. Porque tío, deja la tierra más frío que el polar en pre. Que te dé. Yo te voy a joder. Tengo más estilo que tú, pero a lo mejor no más nivel. Pero a la siguiente que nos echemos te lo demuestro también. Que me lleve una libretilla y estemos al mismo nivel. Siempre te la llevas. Normalmente te la llevas en tus batallas ganadas. Joder, la bomba nuclear ha jodido el panorama. Porque ahora veo que existen las cucarachas humanas. Si me río siempre cosas raras es porque normalmente improviso real, cero pensadas. Tu padre normalmente se bebe whisky entre semana. La empresa de alcohol le han dado ya al museo de la fada. Última vuelta. No eres pensado que mi madre y mis padres me quieren. No es culpa que la tuya esté parada. Tío, y esa te la pensaba una semana, un día, dos horas. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Dime cuántas, nene. Yo quiero saberlo. Porque seguro que tú prefieres tíos a mujeres. Prefiere hablar de dónde se debe. Pero siempre se ha metido la polla donde se debe. ¡Tiempo! Se llama cortarte las páginas. Porque te están arrancando cosas láminas. Joder, normal que me corten. Quieren cortar la violación tan rápida. Lo que ha hecho el jurado se llama censura pornográfica. Para que me dejen de follar tanto, de follar tanto. Y encima lo hago denso, ni me calmo. Normalmente tu modestia ni la aguanto. Porque normalmente soy una bestia, pero hoy te follo manso. Hostia, Santi, normalmente tienes mucho nivel. Esta que pasa que no he pensado que se te han acabado los FP. Ahora mismo, hermano, tienes mucho nivel. Con esa carita que tienes debes de apuntarte a RBBB. Porque seguro que soltaría a todos mongolos. Estilo en trono, nene. Te voy a follar a un mongolos y lo que se debe. Con el tabique que tiene este nene. Se mete entero en el tabique. ¿Qué es Siberia y John Nieve? John Nieve, John Nieve. Bueno, John Nieve normalmente te la canto. Yo soy John Nieve, el jefe del Reino Blanco. A ti conocen como John Nieve, un puto niño bastardo. Es que las contesto que sea el momento. Y luego normal que me acusen. Porque no pueden tener gas los conceptos. Las trabadas normalmente vienen de encansancio. Igual que tus tías que te dan el tiempo y espacio. Sí, pero te mata free, se saca como cannabis. Habla de tiempo y espacio contra gasa, dig. Yo que te pongo acusierto, ya te mata y saca free. Has sufrido el efecto del cannabis. Ya te mata free, se saca mil y hasta saca dig. Que eres mejor que yo que me la vuelvo a sacar en free. Porque, o sea, tenemos un problema. Sandy, mil batallas buenas, pero ningún free bueno. Última. ¿No te cultiva? Ninguno. Normalmente. Porque todos los free te doy por culo. Y no lo ves bueno. No lo ves bueno. Lo único que ves bueno es el tamaño bien gordo de los raperos. La base la sigo. Si me la cortan, pues menos. Igualmente la engancho por el ruedo. ¿Qué la lleva? ¿Qué la lleva? Tiempo, tiempo. ¡Tiempo! ¡Un ruido, señores! ¡Chavales! 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 ¡Chavales, antes de nada! Un puto ruido, no por esta batalla, sino por Kampan y por Chato, que se han currado esto durante 10 meses. ¡Chavales! 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 Adiós.